Esta noche en Voces en Efecto escuchemos a Pablo Gómez. Aunque usted no lo crea, existe una empresa mexicana 100%, propiedad del Estado mexicano que se llama PMI, Petróleos Mexicanos Internacional, que no le da cuentas a nadie, ni se sabe qué es lo que hace, ni a dónde va el dinero que obtiene. Esta empresa obtuvo en el mercado más de mil millones de dólares para comprar acciones de Repsol, una compañía petrolera española con la que Pemex quiso apoderarse justo con otra empresa de carácter privado, el control de la compañía española. Esto fracasó, pero lo importante no es tanto eso, sino que esta PMI no le da cuentas a nadie porque la Secretaría de Hacienda afirmó que el dinero que había conseguido prestado para comprar las acciones de Repsol no era deuda pública. Seguramente ha de ser deuda privada, contratada por una empresa 100% propiedad del Estado mexicano. Nadie da explicaciones a esto. Ayer, el Instituto de la Información, el IFAI, de la Información Pública, que es el encargado de garantizar que esa información esté disponible a los particulares, ordenó a este PMI a entregar la información que un particular le requiere. Esta empresa, 100% de capital estatal, dice que no tiene información que darle a nadie. Es decir, contrata créditos, compra acciones, realiza operaciones en el mercado internacional y luego dice que no puede darle información absolutamente a nadie. ¿Qué situación tan irregular es esta? Aunque usted no lo crea, hay pedazos del Estado Nacional mexicano que no se sabe qué hacen, que no se conoce en absoluto información al respecto, que no forma parte de la cuenta pública, que no entran en las disposiciones relativas a la deuda pública, que no tienen control en absoluto. ¿Es esto algo propio de un Estado que presume de transparencia? ¿De un gobierno que se dice transparente como el aire? Yo creo que esa tal PMI debe rendir cuentas ante la Nación.